hoy te enseño a tejer estos pinitos o arbolitos de navidad para hacer una guirnanda a crochet lo que vas a necesitar es tijera aguja de crochet yo usé una número 4 esta dice tres y medio ahora la voy a cambiar es una número 4 aguja lanera para después esconder los cabitos y el material es hilo de algodón grosor semi grueso el 86 el que usamos para amigurumis la medida aproximada es de 13 centímetros de largo por 11 acá esta parte más ancha así que bueno empezamos y te muestro cómo los tejemos para iniciar vamos a hacer un nudo de inicio hacelo de la manera que a vos te quede más cómoda como estés acostumbrada y levantamos cuatro cadenas al aire 2 3 y 4 y cerramos tomando la primera y haciendo un nudo un punto deslizado así es el inicio para la vuelta número 1 hacemos 3 cadenas de subida 2 puntos vareta que pican acá en el centro de este anillo que se nos formó buscarlo bien 2 puntos vareta otro más yo ya voy a ir escondiendo este hilo 3 cadenas al aire 3 puntos vareta todos pican en el centro en el centro de este anillo que se nos formó se me engancha el hilo me cuesta pasarlo a ver acá estaba pinchando en otro punto no en el centro en tres puntos vareta después de las tres cadenas al aire 3 puntos vareta 3 3 vuelvo a repetir 3 cadenas al aire y los últimos tres puntos vareta para terminar esta hilera número 1 2 y me queda uno más 3 una vez que hice los tres puntos vareta tejo tres cadenas al aire y cierro picando en la tercera cadena de subida que hice al inicio con un punto enano o deslizado y así nos quedó la vuelta número 1 si no quieres que te moleste ya puedes cortar este hilo al principio al inicio quizás nos molesta ya quedó escondido por atrás si no lo dejas bien largo y después lo escondes con una aguja lanera vamos con la vuelta número 2 para la vuelta número 2 levantamos tres cadenas de subida que cumplen la función del primer punto el primer punto vareta dos cadenas más de separación y nos vamos a este primer huequito que nos quedó acá de las tres cadenas al aire ahí y vamos a tejer tres puntos vareta pican todos en este mismo huequito 1 2 y 3 tejemos otra vez tres cadenas al aire y otras tres varetas que siguen picando en este mismo hueco estamos haciendo las esquinas y lo que hacemos es tejer aumentos ya tejí eso ahora lo que debo hacer es dos cadenas al aire para saltar al próximo huequito donde repetimos lo mismo que en la otra esquina tres puntos vareta tres tres cadenas al aire y tres puntos vareta acórdate que siempre pican en ese mismo hueco uno dos y tres vuelvo a tejer dos cadenas al aire de separación para saltar al último hueco y ya cerrar y el último lo tejemos de la siguiente manera tres puntos vareta tres cadenas al aire como hicimos en todas las esquinas y ahora solamente dos puntos varetas porque tomamos las tres cadenas que hicimos al inicio como un punto uno solo terminamos esta vuelta con dos puntos vareta la cierro también con punto deslizado contando tres cadenas uno dos tres en esa tercera pico y cierro la vuelta con un puntito deslizado uno dos tres y así terminamos esta vuelta número dos iniciamos la tres tejiendo una cadena al aire y acá en este primer hueco un medio punto voy a tejer tres cadenas al aire y un medio punto en este mismo hueco también voy a tejer tres cadenas al aire y me encuentro con la primera esquina donde tejo un medio punto cinco cadenas al aire me voy al próximo hueco y acá voy a tejer cinco medios puntos estoy empezando a tejer la base base del pinito uno dos tres cuatro y cinco cinco medios puntos continuo tejiendo tres cadenas al aire y me voy a la otra esquina voy a hacer esta tejiendo un medio punto cinco cadenas al aire y un medio punto que pica en ese mismo huequito continuo todo el costado vamos tejiendo todo esto tres cadenas al aire aquí en este hueco tejo un medio punto tres cadenas al aire un medio punto que pica en ese mismo lugar me corro con tres cadenas al aire tejo mis últimas tres cadenas al aire y tengo que cerrar un medio punto un medio punto que pica en ese mismo hueco tejo mis últimas tres cadenas al aire y tengo que cerrar la vuelta acá me encuentro con el primer punto picando en ese primer medio punto y haciendo otro punto deslizado así hemos terminado la vuelta número tres vamos por la última retomamos y levantamos una cadena para subir y en este primer hueco que nos quedó vamos a tejer lo siguiente todo adentro ese hueco una media vareta 2 varetas siempre picando en el mismo lugar de base y una media vareta tejimos cuatro puntos dentro de ese arco me voy al próximo arco que sigue y tejo lo mismo una media vareta 2 varetas y una media vareta voy a la primera esquina que es lo que tengo que tejer en la primera esquina del pinito 4 puntos vareta siempre picando en el mismo lugar 1 2 3 4 3 cadenas al aire y 4 puntos vareta que pican siempre siempre en el mismo lugar acá hicimos los aumentos de la primera esquina 2 3 y 4 hicimos esto continuamos en el próximo arco que vemos antes de los medios puntos antes de llegar acá vamos a tejer esto que es lo mismo que veníamos haciendo una media vareta 2 varetas y una media vareta terminado eso vamos a hacer el tronco de la siguiente manera una vez que tejiste el último arco antes de empezar a tejer los 5 medios puntos que tenemos acá te vas a ir al primero y vas a cerrar con un punto deslizado 1 vas a levantar 6 cadenas 2 3 4 5 y 6 y vamos a tejer un punto vareta cuádruple de la siguiente manera tomo una lazada 2 3 y 4 esto pico en el medio punto que sigue acuérdate que teníamos 5 pico ahí y saco y cierro en 1 2 3 4 y 5 repito una vez más me voy al próximo medio punto pico ahí y cierro en 1 2 3 4 y 5 repito una vez más 4 me voy al próximo medio punto pico y cierro en 5 2 3 4 y 5 ahora vuelvo a hacer 6 cadenas y la cierro picando en el último medio punto haciendo un punto deslizado así te quedo esta base que ves acá continuó en el próximo arco tejiendo como hasta ahora una media vareta 2 puntos vareta y una media vareta tejí esto me voy a hacer la próxima esquina que era acá está la esquina 4 puntos vareta 1 3 y 4 separados por 3 cadenas al aire y vuelvo a hacer 4 puntos vareta que pican en el mismo lugar 3 y 4 en el próximo arco ya lo estamos terminando vuelvo a hacer una media vareta 2 2 2 y una media vareta me voy al próximo y tejo lo mismo una media vareta 2 puntos vareta y una media vareta y una media vareta llegue a esta punta y tejo como en todas las esquinas 4 puntos vareta 2 3 4 3 cadenas al aire 4 puntos vareta 1 1 2 y 2 y 4 y me queda este último arco que lo hago como los costados una media vareta 2 puntos vareta y una media vareta cierro el pinito picando en esta primera media vareta que había hecho y cerrando con un punto deslizado ya tenés el pino terminado cortas y del revés escondes la hebra ayudándote con la aguja lanera para unirlos si quieres formar un mandarin como este haces exactamente lo mismo volvés a tomar tu aguja número 4 y tejes 40 cadenas para empezar un punto deslizado unís el vértice del primer pinito tejes 25 cadenas unís el próximo 25 unís este yo acá ya tejí 25 y te muestro como uno por ejemplo otro rojo pico acá justo por el lado ojo que estoy en el lado del revés no suponiendo que ya escondí esta hebra pico acá en la puntita del árbol y traigo lazada y cierro con ese punto deslizado vuelvo a tejer 25 cadenas y sigo uniendo otro pinito así hasta que tengas la cantidad que vos quieras una vez que unas el último tejes como al inicio 40 cadenas espero que te guste y decores tu casa en esta navidad